de 1 de la tarde. Adelante, Julia. Muchísimas gracias, Samuel. Para nosotros es un honor poder tener aquí en cabina a Carlos Alex García, quien es experto en política exterior y relaciones internacionales, y que cuenta, bueno, con un doctorado en filosofía de derecho por la Universidad del País Vasco, una especialidad también en diplomacia comercial por el Instituto de Formación Diplomática y Consular Inés de aquí de República Dominicana, especialista en derechos humanos por la Complutense de Madrid, y así sucesivamente. Tienes muchas especialidades por universidades académicas de renombre a nivel internacional. Y para nosotros como jóvenes es muy importante también invitar a otros jóvenes, expertos en temas actuales, a debatir y a conocer el trasfondo de todo lo que sucede. Y para nosotros es un gran honor, Samuel, tener a Carlos Alex aquí en cabina para que nos pueda dar un bosquezo, vamos a decir, una idea general de todo lo que está ocurriendo internacionalmente con el tema de los derechos humanos, con el tema también de Haití y Estados Unidos, por qué está ocurriendo ahora, qué tiene que ver República Dominicana, porque al que está allá afuera hay que hablarle como el que pudiera entenderlo. Entonces es un tema que a todos nos compete, nos importa, porque nos importa nuestro país, afecta a nuestra familia, para nosotros es un gran honor tenerte aquí. Muchísimas gracias. Yo creo que es un tema bastante complicado porque implica mucho. Fíjate que ahora mismo a nivel internacional estamos teniendo, estamos saliendo, tenemos como varias crisis, ¿no? Salimos de una crisis muy importante que es la crisis sanitaria y todo lo que tenía que ver con la pandemia. Y cuando pensábamos que estábamos saliendo, entonces viene la crisis de la guerra. Y como una de las cosas que se está llevando la guerra es el status quo que teníamos de los organismos internacionales, la eficiencia que pensábamos que tenía el derecho internacional y el gran cuestionante que tenemos de realmente si es efectivo un sistema como las Naciones Unidas. Porque si bien es cierto que su labor fundamental o su objetivo es mantener la paz y el respeto de los derechos humanos, nos damos cuenta de que ahora no se puede. Entonces, como que en el mundo quizás una de las cosas que más me preocupa no es tanto la corriente que es evidente de muchos países de volver a la derecha, y eso lo podemos ver muy bien en Italia y en algunos movimientos que están creciendo en Europa, sino cuánto se están cuestionando los elementos esenciales o los principios que ya teníamos como base de los sistemas democráticos. Y una gran pregunta es, ¿sirve de algo la democracia? Fíjate que uno de los pilares más importantes que tiene la ideología china es decir, bueno, yo no tengo total democracia, evidentemente no tengo respeto a los derechos humanos, pero tengo una máquina comercial y económica impresionante. Y estoy sacando millones de personas al año de la pobreza. Y eso hace que uno se pregunte, ¿apostamos por la democracia? ¿Apostamos por la democracia cuando nos damos cuenta que los pilares de la democracia, qué sé yo, Estados Unidos pasa por una crisis institucional grandísima que tiene un gran problema económico, ¿vale la pena apostar por la democracia en Europa cuando tenemos un gran grupo de países que están entrando en recesión económica? Y los países más conservadores, parece los menos democráticos, se están desarrollando. Entonces, esa es una pregunta. Ante eso, las respuestas nunca son fáciles. Entonces, quizás como contextualizar un poco, lo que hoy llamamos el sistema de derechos humanos y la defensa, tiene como su auge después de las guerras mundiales, fundamentalmente a partir de 1948, y es una apuesta de la comunidad internacional. Es decir, mira, acabamos de pasar de un horror impresionante de la violación sistemática de los derechos humanos, vamos a establecer unos límites básicos. Y fíjate que los límites esenciales se establecen para los estados, no tanto para los individuos. Y como estábamos comentando antes, ahora en las redes sociales estos días se ha hecho muy viral una intervención de Nayib Bukele, y uno ve mucha gente apoyándolo. Nayib Bukele ataca casi siempre a los organismos internacionales, en ese video en específico es a la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo que siempre él cuestiona. ¿Y qué hacían los derechos humanos cuando se estaban atacando a los salvadoreños? No, cuando las maras mataban salvadoreños. Y tú te das cuenta de que mucha gente en las redes sociales, cuando matan a una persona o un delincuente, dicen, ahora van a venir los derechos humanos a... Y parece que hay una contraposición entre derechos humanos y seguridad ciudadana, cuando realmente no es así. Quizás para no ampliar demasiado, centrándome en lo de Nayib Bukele, fíjate que el derecho internacional de los derechos humanos está dirigido fundamentalmente a los estados. No es lo mismo que Julia, por ejemplo, viole mis derechos, un derecho fundamental como a la vida, que se supone que el Estado es el que lo soluciona. Nosotros vamos a un problema que sería penal dentro del Estado. No es lo mismo eso, que sea el Estado el que viole de manera sistemática el derecho a la vida. Por eso, los organismos internacionales de derechos humanos, pensemos en El Salvador, es cierto que durante mucho tiempo las maras estuvieron matando a Salvador ellos. Y hubo muchos pronunciamientos, aunque Nayib diga que no, hubo pronunciamientos, lo podemos buscar. Hubo pronunciamientos de la Comisión Interamericana, donde se le pedía al Estado que cumpliera su función, que en este caso era asegurar que dentro de su territorio fueran perseguidos los crímenes contra la población civil. Pero ahí, y magistral, como va tu explicación, pero vamos a aterrizar un poquito el avión que está a 35 mil metros. O pie, como se le diga. Mira, oye algo. Es verdad que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos pudo haberse pronunciado en este y en muchos de los casos. Aquí siempre sale un señor que se llama María Mercedes, o algo así, que desde que mata a un delincuente es el primero que sale, pero cuando mata a un ciudadano de bien, el hombre mantiene silencio. Ahora bien, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se pronuncia sobre el asesinato de parte de las maras a ciudadanos salvadoreños. Y le dice al gobierno de El Salvador, investiguen a profundidad y que eso no quede. El Estado está llamado a resolver el problema. Y el problema de la inseguridad muchas veces no se resuelve con políticas públicas, porque eso tenemos toda la historia viendo. Yo creo lo contrario. Tiene que ser de políticas públicas que no sean aisladas. Desde antes de tu nacimiento y del mío, que somos generacionalmente compatibles, nosotros hemos venido yendo todos los seminarios, todos los talleres, cursos, conversatorios, paneles de alto nivel. Sí, vamos a elaborar política pública, política pública, política pública. Y a la gente la siguen atracando, a la gente la siguen matando. Y al final, muchas veces, y te digo que eso es algo muy personal, que yo he venido, creo que ya a adentrar en mi ser. Hermano, al delincuente solamente se le combate matándolo. Claro, pero lo que pasa es que tú dices, hemos hecho todos esos planes, pero no lo hemos ejecutado. O sea, a mí me gusta mucho esa frase, lo que se mantiene con violencia, lo que se logra con violencia, solo se mantiene con violencia. Entonces tú dices, salir a la calle. A mí me gusta mucho esta imagen. Un niño le pregunta a su papá. Perdón, estoy haciendo el rol del bad cop, del policía Amaro, para que no salgamos presos de aquí. Para que Samuel, titular, Samuel Sena promueve el asesinato en las calles. Pero mira, a mí me gusta mucho una frase, un niño le pregunta a su papá, papi, si salimos a la calle y matamos a todos los delincuentes, ¿quedamos solo los buenos? Y el papá le dice, no, quedamos solo los delincuentes, los asesinos en este caso. O sea, si ahora mismo el Estado es el que sistematiza la muerte de personas, ¿qué lo hace distinto a los que matan personas? O sea, lo que sí es cierto, que no se puede, en muchos casos, solucionar de la noche a la mañana, es a la larga, es políticas públicas. Mira, yo, por ejemplo, tengo la percepción de que muchos jóvenes deciden delinquir porque no hay modo de superación social real. O sea, entonces, claro, yo tengo que atacar el modo en el que un joven vea posibilidades de desarrollo sin delinquir, pero no porque el Estado ahora mismo se convierta en el que de manera sistemática viole los derechos humanos. Fíjate que tú acabas de decir que hemos tenido muchos planes, pero ninguno ha atacado la base real de la desigualdad dominicana. Hemos aplicado mano dura muchas veces y seguimos teniendo el mismo problema. Así que parece que la mano dura no es la solución. Si fuera así, los países que violan más los derechos humanos fueran los más seguros. Y nos damos cuenta que en el mundo es al revés. Los países más respetuosos de los derechos humanos son los que tienen menos tasas de delincuencia. Entonces, claro, porque no... Recordemos que los derechos humanos no son solamente una cosa, son 30 derechos que están interrelacionados y son interdependientes. Es decir, si yo violo un derecho, no doy la posibilidad que los demás derechos se desarrollen. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, poniéndolo como muy cercano a nosotros, un joven de... no estoy diciendo que solamente cometan crímenes los de los barrios marginados, pero pensemos en el cinturón urbano de Santo Domingo. ¿Cuántas posibilidades tiene un joven de esos de desarrollarse plenamente en igualdad con uno del centro urbano de Santo Domingo? Muy pocos. Entonces, el Estado está llamado a solucionar esos problemas que están en la base, no en convertirse en el violador constante de los derechos humanos. Y como decía antes, ¿por qué las comisiones internacionales atacan a los Estados? Porque no es lo mismo que una persona me viole mis derechos, que se supone que el Estado es el que tiene que responder a eso, que el Estado sea el que se convierte en el violador constante de los derechos humanos. Porque yo puedo enfrentar a un individuo que me viole los derechos humanos. Yo puedo enfrentar a Julia, pero yo no puedo enfrentar el aparato estatal. Pensemos en Nayib Bukele. ¿Por qué la CIDH llama la atención a Nayib Bukele? Todos estamos de acuerdo con que hay que hacer algo con las maras, para no ponerlos tan cercanos a los nuestros. Todos estamos de acuerdo con que se ha logrado un plano de seguridad mayor que el que estaba antes. Ahora, ¿qué es lo que ataca la CIDH? Que cuando a un individuo se le viola el debido proceso, se abre un plano muy grande a que a otros individuos también se le violen. Ahora mismo pensamos que eso solamente se le va a aplicar al otro desgraciado delincuente. Pero ¿y si se decide aplicárseme? Si ahora mismo Nayib Bukele decide hacerlo contra sus persecutores. Pensemos en Nicaragua. En Nicaragua empezó como una represión simplemente a grupos. Terminó siendo una represión contra toda la oposición. Pensemos en Afganistán. Pensemos en cualquier país autoritario. Se utiliza el derecho o la persecución para atacar a grupos. Y pensemos en República Dominicana. O sea, lograr lo que se llamó la estabilidad política democrática durante los 12 años de Balaguer se hizo a sangre, ¿no? A sangre y fuego. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que decir? Si yo tengo ahora mismo una posición disidente, tiene que el Estado asegurarme el derecho humano a la libertad de expresión. Y pensemos de que la democracia es consustancial, antes no, pero actualmente, democracia es consustancial a derechos humanos. No puede haber una democracia sin defensa de los derechos humanos como no hay un sistema autoritario que respete los derechos humanos. O sea, como que son casi incompatibles. Excelente. Y ahora yendo un poquito más al plano nacional e internacional, lo que está pasando ahora mismo con República Dominicana, Haití, Estados Unidos. ¿De dónde sale todo esto? Porque hemos tenido muy buenas relaciones. Somos el socio comercial principal de Estados Unidos en la región y en Centroamérica. Pero antes de que tú nos respondas, vamos a una pausa y continuamos aquí. Adelante, Franklin.